Música Me duele el corazón de mi tegrana Por algo que el cariño no merece Sabiéndote lo amado detrás de tu mano Y cuando tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas dándote Decís que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera alguien Podría andar por ti hasta la vida Música Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos a escucharme Las puertas de tu corazón Cierraste con llaves Y aunque sueño con alto beso De acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Con Mohamed contigo Música 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 Cariño Necesito me decirte Y mi mundo es muy triste Dicí que te he perdido amor Yo no sé vivir Señor Tu mirar y tu sonrisa Y todas esas caricias Que le dice mi amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidar Que aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Tú por si existes Una posibilidad De volver Sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudiera regresar contigo Vengo tardes Y un día No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperaré Oye Marquita Gallo Te vivieron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Que querías saber Si es que vas a volver Si es que vas a volver Yo les dije que no Quiero un juego Hasta luego Hasta luego Un adiós No es un juego Lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que la tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererte Sin la felicidad Yo no vi para ti Fue lo mejor Que así te fuera Hoy es Javier Mendoza Audio Sistemas Mendoza Lo Norteño En una noche Me llego Unla Y naila Y un amante Y yo me di con una ternura Que me llamaba con locura Yo le pregunté, ay, ¿por qué lloraba? Ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Soy una isla para ti Y ya me entregué con otro hombre Ya no soy una isla para ti Una isla Y por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Venme a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parté Con solo verde Con solo verde Con solo verde Una vez y más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que vi sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tú tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no pira azul Mis besos llevarás Y muchas cosas más En ti tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor Tan solo una vez más Yo no he podido olvidar Olvidar tus besos Y tu lindas cara Ni tus caricias Que en el beso Me romperon A vivir contigo Ya soñé recito Ya me he dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a mí Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Ya soñé recito Y ahora me he dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verde Una vez y más Como dice Yo te daría mi vida Ahí quedo compadre con ese tema